Hola amigos, ¿cómo andan? Antes del video, quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Cipesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Cipesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, es una página de donaciones, cipescomejor.movin.com.ar, que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Mucho frío en la granja, estamos acá con Nico, con los chicos armando aparejos. Es un video cortito, todo nació de la pregunta de un suscriptor, que consultaba sobre esto. Mirá, nosotros tenemos un paquete de boya acá, donde vemos que las dos partes negras son iguales, las dos partes rojas son iguales. Así es convencional. Acá vemos que la única desigualdad que hay entre la popa y la prueba de la boya es esta bolita y el palito sin bolita en la prueba. En otro tipo de boya también vemos que las tres son convencionales, o sea, respetan el mismo formato y respetan el mismo color. En este caso es un color amarillo, este es limón, se le dice, este es bicolor y este es bicolor. La pregunta de este muchacho era esto, ¿qué pasa cuando encontramos un juego de boya así? O sea, el color que fuere, puede ser roja, puede ser limón, puede ser beige, puede ser blanca, pero va a tener una puntita marcada de negro. ¿Qué es esta puntita marcada de negro? Ven que las otras boyas tampoco lo traen. Yo acá tengo dos boyas con quilla, panza amarilla, lomo negro, todas las dos respetan el mismo formato y color. Acá tenemos dos boyas, naranja y limón, o española, pero las dos respetan el mismo formato y el mismo color y la misma forma de pintura. Acá viene la cosa. Miren, les voy a explicar de qué se trata esto. Después, si quieren que ampliemos un video de boyas, lo ampliamos. Fíjense, se van a dar cuenta solos. Yo tengo acá el trío de boyas, ¿no? Esto lo hace doble T, boyas doble T. Yo pongo esta boya acá, ¿ven cómo gira? La que no tiene la puntita negra. Vamos a ponerla acá. La otra que es de un solo color. Ahora, vamos a ver qué pasa con la que tiene la marquita negra en la proa. Yo la tiro y no avanza. ¿Lo ven? ¡Epa! Se me fue para la cámara. ¿Lo ven? Bueno, esto significa que esta boya es una boya puntero. O sea, que tiene la proa y la cola o la popa de la boya. Y en la proa tiene una carga. Fíjense la diferencia. Para un lado, para el otro. Esta la quiero girar. No gira. Y si gira, ¿ven? Que siempre cae. ¿Ven cómo le cuesta? Mirá, ahí. Enfocándonos bien de cerquita. Bueno, ¿qué función va a cumplir esta boya? Siempre, siempre, siempre va a ser la última boya que coloquemos. Va a ser este el orden. Usemos rotor o usemos trampa, va a venir la primer boya de un solo color. La segunda boya de un solo color. Y la tercera boya, ven que no la tengo que andar atajando porque esta se me va para todos lados. Y esta termina última. Porque tiene carga, es una boya cargada en la proa y hace a la vez ese de puntero. ¿Qué significa? Que podemos hacer más distancia sin usar el puntero. Va a navegar más despacio. Esta es la que va a marcar la velocidad de navegación. Y siempre va la última boya partiendo de la caña. Si hacemos así, esta siempre va a tironear a las otras boyas. Va a hacer tensión en la línea. Se van a levantar las mojarras. Si hacemos así, va a quedar desparejo. Esta boya se va a cruzar. Porque esta la va a tensionar. Es pesadita. Debe pesar unos 20 gramos, 30 gramos. Entre 25 y 30 gramos. Entonces, va ahí, ven que yo la pongo, cae a plomo. Esta vez que la pongo y se viene. Entonces, el orden, para este muchacho que preguntaba, el orden correcto es este. Vamos a poner acá la tijerita. Ahí está. Cuando nos toca un trío de boyas, que tiene una de ellas, una punta marcada, no importa el formato, el tamaño, el color, si es mate, si es laqueada, como fuera, y nos encontramos con esto, quiere decir que es una boya cargada. Bueno, era eso lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por ver los videos. Recuerden que tenemos en Instagram si pesco mejor y un Instagram nuevo que se llama GPS Pesca Argentina, donde van a encontrar todos estos aparejos, aquellos aparejos que están allá. Bueno, todo lo que armamos nosotros. Así que, bueno. Y recuerden, si quieren algún video hablando de boyas, hablamos de boyas. No hay problema. Dentro de lo poco que uno conoce y siempre humildemente de la experiencia propia. Así que, acuérdense, trío, con prueba pintada, boya cargada, en la más lejana al pescador. Bueno, me quedo acá tomando los mates y seguimos armando aparejo. Chau, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.